¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos listos con los detalles completos del pronóstico del tiempo y las condiciones en la imagen satelital. Destacamos como la escasa nubosidad con un cielo completamente despejado domina en la mayor parte de la República Mexicana, solamente hacia el sureste del territorio nacional. Destacamos donde gracias a la llegada de un débil frente frío que genera nubosidad variable, incluso las precipitaciones de manera dispersa se estarán haciendo presentes, mientras que los municipios en el estado de Tamaulipas, Novo Laredo y Mante, 31 grados como máxima, con un cielo completamente soleado, Matamoros y Reynosa, 30-32 como máxima para el transcurso de este viernes, con condiciones de un cielo medio nublado. Para Ciudad Victoria, 16 como mínima máxima de 29 grados, niebla y nublado solamente al inicio del día de hoy, ya esperamos un cielo parcialmente soleado para la tarde de este viernes, mientras que sábado y domingo continuamos con estas condiciones de medio nublado a completamente nublado, alcanzando 29 a 30 grados como máxima para esos próximos tres días. En Novo Laredo, un cielo completamente soleado, 17 como mínima, máxima de 31 grados para este viernes, fin de semana, así que a planificar este fin de semana, pues las condiciones estables y muy favorables estarán haciendo presentes, incluso válido para ese próximo sábado y domingo, alcanzando 28 a 32 grados como máxima. Es este próximo lunes donde se abre la probabilidad de precipitación, chubascos y tormentas eléctricas, alcanzando 27 grados como máxima. Mientras tanto, en Reynosa, 16 como mínima, máxima hasta los 32 grados, un ambiente caluroso estará haciéndose presente. La niebla solamente al inicio de la jornada del día de hoy, ya después esperamos un cielo parcialmente soleado para el transcurso de este día. Sábado y domingo, medio nublado solamente por la mañana, alcanzando 32 a 31 grados como máxima. Mientras tanto, en Matamoros, esperamos niebla al inicio del día de hoy, un cielo parcialmente soleado para la tarde, 17 como mínima, máxima hasta los 30 grados. Ahora bien, para este próximo sábado y domingo, esperamos alcanzar 29 a 30 grados como máxima. Finalizamos el pronóstico del tiempo con Tampico, 26 grados como máxima, un cielo medio nublado para el transcurso de este viernes, mientras que para el sábado y domingo se extienden esas condiciones de cielo medio nublado, alcanzando 26 a 25 grados como máxima. Este pronóstico del tiempo es un gusto poder acompañarlo. Que tengan un excelente fin de semana.